La verdad que muy feliz realmente por este nuevo desafío de mi carrera teniendo en cuenta las competiciones que tiene en Colón así que como dije, vengo a sumar, tratar de ayudar al equipo y poder conseguir cosas importantes en esta temporada Y he terminado siendo tricampeón en el fútbol paraguayo creo que la verdad que se llevó de una manera muy rápida mi incorporación aquí, en un fin de semana ya se pudo arreglar todo gracias a Dios, por el bien del club y también el mío así que como dije, muy feliz, esperemos poder conseguir cosas importantes y tratar de ayudar al equipo de donde sea y como sea Y yo creo que el presidente de Colón se puso en contacto con la gente del Club Olimpia y el Club Olimpia a través de mi representante en donde él se maneja de acuerdo a las condiciones que yo le digo a él así que como dije, lo más importante es que se lleve de una manera rápida para el bien del club y el mío y también muy feliz, verdad, por poder estar aquí y poder ya entrenar con mis compañeros nuevos Sí, había realmente ofertas de otros clubes estábamos esperando lo mejor que era para el Club Olimpia y también el mío así que esperábamos hasta lo último y la oferta que más nos convenía y le convenía al Club Olimpia y a mí fue la de Colón así que también teniendo en cuenta las competiciones que tiene el club en la semifinal, a cualquier jugador no se le da eso de poder jugar una semifinal así que muy contento, verdad, de poder estar acá así que como dije, esperamos que sea en una gran temporada y poder conseguir objetivos ¡Suscríbete al canal!